Las subidas de Wall Street por rumores de que el plan de Washington para salvar a la banca podría modificar una regla contable que es vista como clave por los expertos, permitió al mercado neoyorquino recuperar hoy casi por completo el terreno que perdió el miércoles y lo que había perdido en las primeras horas de negociación por el jobless claims. Los títulos de American Express subieron el 4.1%, los de JP Morgan el 2% y Citigroup avanzó el 1.1%, mientras que las acciones de Bank of America que se negociaron a la baja durante gran parte de la jornada, terminaron con un alza de casi un 3%. Los inversores esperan conocer la próxima semana las medidas del gobierno norteamericano para mejorar la situación del sistema financiero y facilitar el flujo de crédito después de semanas de incertidumbre que provocaba un aumento en la volatilidad en el mercado. Las acciones de Walmart subieron hoy el 4.6% después de que la compañía informase de que sus ventas totales avanzaron en enero un 1.8% respecto al mismo periodo en 2008 y en las tiendas que llevan abiertas al menos un año aumentaron un 1.5% más de lo que preveían los analistas. Sin embargo, antes del primer campanazo, los inversores recibieron más pruebas de la erosión que sufre el empleo en Estados Unidos, en esta ocasión con el anuncio de las peticiones nuevas de ayuda por desempleo. Las oficinas estatales recibieron la pasada semana 626.000 nuevas solicitudes de subsidio por personas que habían perdido su trabajo, 35.000 más que el anterior y la cifra semanal más elevada en 26 años, según el Departamento del Trabajo. Esa misma dependencia dará a conocer mañana la evolución del mercado laboral en el mes pasado y los economistas prevén que los datos mostrarán una pérdida de medio millón de empleos respecto del mes anterior y un alza de tres décimas en la tasa de desempleo que se situará en el 7.5%. Vale recordar que en viernes todo puede pasar y más aún si se tienen las cifras de empleo como la principal cita macro. Todos los mercados financieros y todos los agentes buscarán en el reporte laboral referencias sobre el estado real de la economía más grande del mundo. Gracias por ver el video.